BAKTUM Revista BAKTUM presenta BAKTUM a través del tiempo Realicemos juntos un breve viaje en el tiempo para hablar acerca de seres mayas sobrenaturales son únicamente mitos Existen muchas historias y leyendas mayas que refieren la existencia de seres sobrenaturales Ten cuidado, no te voy a llevar el alush Aquí no hay alush, abuela Gracias a la tradición oral conocemos muchas de esas historias Cuando cae la noche las familias se reúnen para platicar y entre los relatos están presentes estos seres A don Fidencio se le apareció el estal y se lo llevó Lo mismo te va a pasar si sigues emborrachándote Si ya se me apareció hace unos años por eso la bebo menos Para los mayas las entidades sobrenaturales son mucho más que solo mitos y leyendas pues su existencia forma parte de una tradición en donde se le realizan rezos y ofrendas Para mantener contento al alush debes ofrecerle bebida de chacab o se puede molestar Está bien Abel, siempre lo voy a hacer así El más conocido es el alush Un ser al que se le brinda respeto y del cual existen evidencias de su presencia entre miles de personas en toda la península de Yucatán Sentí que me tiraron una piedra Es un alush Te dije que no camináramos por aquí Vámonos antes de que se moleste Existen otros seres sobrenaturales que también forman parte de las actuales creencias del pueblo maya ¿Existen otros seres abuelo? Sí existen y debes respetarlos Sus nombres son así como esta el alush Está también el kanankol El yunka Además de otros seres como la ishtabai Está también el wawapache Y el pájaro mesahol Debes respetarlos a todos ellos Pocas veces se les menciona Pero también a los señores que habitan en el inframundo Se les considera no como una superstición Sino como seres que pueden influenciar negativamente a los seres humanos ¿Cuáles son esos otros seres abuelo? Te tiré sus nombres Pero debes saber que repetirlos es peligroso Debes tenerle respeto Y no invocarlos nunca Sus nombres son El kitzin Yunkimil El ajput Está también la ishtab Diosa del suicidio Pero No debes invocarlos Existen otros Pero no te los voy a decir Además En la zona maya existen también los malos aires Capaces de causar enfermedades a las personas Por eso si alguien se cruza con uno Debes ser curado por un hierbatero Quien emplea rezos y antiguos remedios Los seres sobrenaturales del mundo maya Son mucho más que solo mitos Por eso quien camina por las calles Y caminos de la península de Yucatán Debe siempre mostrar respeto Hacia estas creencias Pues como en el caso de la Lush Se le presenta a todos aquellos que creen Pero también a quienes no creen Tienes阿iederna Una Subscribe Tienes La And sterset Saber Modos Casi De Gracias por ver el video.